Leemos, una vez más, los primeros nueve versículos del libro. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amón, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé. Crie hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, no entienden. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Yahvé, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Yahvé de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Eres un ganso, dicen algunos. A otros le dicen, pareces un pavo real. Algunos jovencillos parecen unos gallitos. Hay gente que es hábil como águila. Hay otros jóvenes que son fuertes como toros. Hay algunos que son como los zorros o como los linces. Claro que hay otras que son como zorras. Ese es un asno. Sabemos que le queremos decir guarro. Algunos son burros, que torpes. El que es gusano es traicionero. Hay algunos que incluso son como las ratas. Y hay otros que son unos perros. Fijaros el lenguaje que tenemos en castellano y podríamos seguir. Mucho más amplio. Comparándonos con un montón de animales, a veces buenos o a veces malos. Es el refrán español, castellano. Y que en otros lugares, en otros países, otras culturas, idiomas, pues también se repite. Pero no es nada nuevo. Y no es ni siquiera algo que nosotros los hombres hayamos inventado. Que a veces nos comparemos a los pobres animales y que a veces incluso superemos lo que los animales representan es una realidad. Estoy seguro que ninguna de esos adjetivos o esas calificaciones que he hecho son extrañas para vosotros y que en más de una ocasión la habéis escuchado. Lo interesante aquí que nosotros tenemos es que la Escritura empieza con Dios hablando y comparándonos con animales. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Ahora bien, se acerca la atención a Israel y dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Recuerdo, no sé si alguno de vosotros también en la infancia ya hace muchos, muchos, muchos años, pero yo recuerdo en tiempos, y también lo veíamos en algún país, como los animales se dejaban sueltos e iban al campo a pastar. Y después, cuando llegaba la noche, empezaba el atardecer, el pastor los llamaba y los animales, las vacas, los asnos, sabían dónde tener que dirigirse. Conocían su propio establo, conocían el camino. Eran torpes animales, pero podían conocer. Podemos ver un inmenso rebaño de ovejas y que de pronto el pastor manda un silbido, levanta la voz, y las ovejas que son suyas, enseguida distinguen la voz de su amo, la voz de su pastor, y las ovejas empiezan a salir de la multitud de ovejas congregadas y buscan su propio lugar. El animal tiene su instinto. Ha sido criado con esa idea. Conocen al dueño, pero en realidad los animales son listos. Ellos saben dónde se encuentra el refugio. Nos dice aquí que ellos conocen a su dueño. Yo miro a las ovejas y todas las ovejas me parecen iguales. Miro a las vacas y me cuesta muchísimo distinguir una vaca de otra, como no sea que tengan manchas blancas, marrones, negras, etc. Y digo yo que a lo mejor las ovejas miran a los pastores y les parecerán todos los pastores iguales. Pero no, son sabias y pueden distinguir a su amo. Y cuando vienen por el medio de la calle y venían del campo, y que todas las casas pudieran parecer iguales, ellas sabían dónde estaba su pesebre, dónde estaba su lugar y su refugio. Son animales inteligentes. Sabe quién les cuida, sabe quién les da de comer. Y conocen el lugar de su refugio. Y por tanto, nos está diciendo Dios, cuando está trayendo este mensaje a través del profeta Isaías, estos animales son inteligentes y son lógicos. Tienen una lógica. Ahora bien, cuando nosotros miramos a Israel, dice Dios, entonces nos sorprende que es todo lo contrario. Cuando deberíamos de pensar que mi pueblo Israel va a superar a estos bueyes y a estos asnos, en lugar de eso, actúan de una manera totalmente distinta. Esta gente en mi pueblo, dice Dios, debería tener más inteligencia. Son seres humanos. Tenían que tener más capacidad para el análisis. Pero en realidad son más torpes que los bueyes. Este pueblo mío, el pueblo de Israel, dice Dios, tiene más información. Han tenido los profetas y tienen las escrituras, tienen el conocimiento, tienen la tradición. Tienen muchísima información que puedan tener estos animales, estas bestias. Pero son más ignorantes. No se puede hablar y no se puede comparar la inmensidad de las bendiciones de mi pueblo Israel. Nos da unos detalles y todo el libro lo va a llenar de inmensas bendiciones que Dios ha traído. Pueden mirar y pueden decir, ¿acaso no tenéis más bendiciones que simplemente un mero puñado de alimento en el pesebre y unos cuantos establos donde dormir? Fijaros lo que tenéis. Las inmensidades de bendiciones. Y actuáis con un desprecio que ni aún se espera de los animales. Sí, tenemos aquí al asno, tenemos aquí a la vaca o al buey y podemos esperar de ellos una lógica en su comportamiento, un agradecimiento para con su amo. Pero vosotros, con más inteligencia, sois más torpes. Con más información, sois más ignorantes. Y con más bendiciones, dice, sois más despreciativos. Empieza bien el profeta y empieza bien su libro. Está dejando al pueblo de Israel como un trapo. Es peor que el que alguien nos pueda decir a nosotros, ¿eres un gusano? ¿O eres un asno? ¿O eres un ganso? ¿A quién se está dirigiendo en realidad Dios a través del profeta Isaías? ¿Se está dirigiendo a un pueblo que es ignorante, que vive en medio de la selva, que no ha sabido, que no ha oído, que no tiene conocimiento de nada? ¿Son a los animales salvajes a los que está comparando? No, dice, a Israel, mi pueblo. Esto es más grave aún. No hay ser humano que no tenga más inteligencia, más información, más conocimiento de las grandes bendiciones que ha recibido. Pero aquí no se está dirigiendo a los seres humanos en general. No es a los asirios, o los babilónicos, o a los chinos. Ni siquiera a aquellos que pudieran estar ya en medio de las Américas. Se está dirigiendo al pueblo de Israel. Es un inmenso privilegio que Dios se acerque a aquella gente y les diga, Israel, mi pueblo. No es nosotros que, abusando de los privilegios, nos acercamos a Dios y le decimos, este es mi Dios. Y que pueda sonar de una manera hipócrita y falsa. ¿Cuántas veces decimos, Dios mío, Dios mío, pero en realidad Dios no está en nuestro corazón? Pero no, lo que tenemos aquí es Dios dirigiéndose a su pueblo y pudiendo mostrar las grandes bendiciones, las grandes gracias de parte de Dios que han recibido. Es un privilegio que tengamos un único Dios del universo y se quiera acercar a gente como nosotros y llamarle pueblo. Lo aplicamos en primer lugar al pueblo de Israel, literal, en el tiempo de Isaías. Aquel pueblo que ha recibido las grandes bendiciones de ser nada, a constituirse una gran nación, de estar en la esclavitud, a encontrar la libertad, de estar 40 años en el desierto, a encontrar una tierra prometida y fructífera, de poder haber ido venciendo a todos sus enemigos. A ese pueblo de Israel es el que se está dirigiendo, que ahora se ha revelado a pecado y está actuando de una manera tan falsa. Pero también se aplica a todo pueblo de Dios y por tanto se aplica a nosotros. Y quizá esta idea, esta imagen que tenemos de aquellas bestias y de nosotros como pueblo de Dios tendríamos que pensar que algo nos tiene que decir. ¿Tiene el profeta Isaías y la palabra de Dios en este pasaje algo que decirnos a la iglesia aquí, en España o aquí, en Ciudad Real, en el momento presente? ¿Lo podríamos aplicar a toda nuestra nación? Como nación hemos tenido inmensidad de bendiciones. Somos una nación próspera. Es verdad que hemos pasado y estamos pasando por tiempos de crisis, pero nos comparamos al pasado y nos comparamos con otras naciones y podemos decir cuántas cosas tenemos, cuánta riqueza produce nuestra tierra, ¿cuánta sabiduría hay entre nuestra gente y entre nuestros jóvenes? Nuestro continente, Europa, ha podido encontrar el dominio del mundo durante siglos. Y lo podemos unir en la manera poderosa de este occidente que es América. ¿Cuántos privilegios, cuánto poder, cuánto dominio? O lo podríamos aplicar a cualquiera de nosotros que se llama cristiano. En el momento que se han abierto las Escrituras ya hemos empezado a descubrir y a recibir información y información. Y de pronto empiezan a despejarnos todas las nubes y todas las dudas que teníamos y empezamos a ver y comprender cuán bueno es Dios y cuántas grandes cosas nos da. Nos ha llenado de bendiciones. Lo que somos, lo que tenemos, nuestro poder, nuestra fuerza viene de Él, constantemente está emanando de parte de Dios inmensas bendiciones para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra alma. Ahora, si nosotros podemos dirigir las mismas palabras que Dios está dirigiendo a Israel en el tiempo de Isaías, nos la dirigimos a la Iglesia en conjunto, lo dirigimos a nuestro país en general y lo dirigimos a nuestra persona en particular, es grave. Si esto es así, lo que se está diciendo. Pudiera esperar que aquellos bueyes y aquellos asnos actuaran de manera bestial, pero no, conocen a su ama o conocen su pesebre, su establo. Y pudiera esperar del pueblo de Israel que permaneciera firme y gozoso y lleno de una profunda relación con el Señor. Pero no, lo que encuentro es bestialidad, lo que encuentro es ignorancia y es desprecio. Deberíamos de tener atención a nuestra mente y nuestro corazón ante estas palabras. ¿Por qué lo dice? Bueno, al pueblo de Israel lo está distinguiendo del resto de las naciones. Sois mi pueblo. No se lo está diciendo al mundo, no lo está diciendo a nosotros. Está mostrando un afecto personal. Dios va a tener a lo largo del profeta Isaías de todo el libro va a tener palabras muy duras y esto parece duro lo que tenemos aquí. Luego veremos otros pasajes aún más tremendamente duros de lo que podíamos imaginar. Dios va a tener palabras muy graves y muy serias. Amenazas muy contundentes y amenazas que se cumplen. Pero a la misma vez lo está dando con un afecto especial. Está hablando como un padre que está enfadado que está enfurecido pero que es padre. Su ira es santa y es justa y es perfecta pero a la misma vez es tierno y es cercano. ¡Ay pueblo mío! ¿Por qué te comportas peor que los bueyes? No va a ignorar todas las grandes bendiciones y las promesas que el Señor ha traído. Nos ha llenado de privilegios y tú los tienes y los disfrutas. El hecho de que estés aquí en este lugar que tengas la Biblia en tus manos que te has sentado delante de alguien que confiesa la misma fe que tú que tengas un lugar de familia que es refugio que tengas tantas cosas a tu alrededor demuestra que Dios está cercano a ti y te bendice que te ha dado muchas cosas que está cerca de ti y no te deja pero te va a hablar como un padre molesto herido enfadado nos ha hasta dado constantes bendiciones dice el Señor aquí estoy eres mi pueblo te lleno de bendiciones te voy a traer a esta tierra rica te voy a dar rey como tú querías te voy a dar un gobierno te vas a extender te voy a proteger delante de enemigos más grandes que tú el Señor ha estado constantemente dando bendiciones si leéis en esta lista podemos ver como Dios ha estado obrando ahora ante la majestad la misericordia y las bendiciones de Dios como actúa el pueblo de Israel peor que los bueyes y peor que los asnos como es esto pues no lo dice dice el buey conoce a su Señor y el asno el persevere de su Señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento lo que le está diciendo en primer lugar es total ignorancia ignorancia de Dios ignorancia de su carácter ignorancia de su obra ¿cómo es posible que yo te haya hablado tantas veces te haya dicho tantas cosas y tú actúes de esta manera pueblo de Israel en tiempo de Isaías pero lo podemos decir para con nosotros aquí está Dios te ha dado la escritura y la puedes leer te ha dado conocimiento de su hijo lo tienes delante de tus ojos clavado en una cruz por tus pecados ¿y cómo actúas tú? en total ignorancia te ha hablado una y otra vez y no entiendes y no comprendes no reaccionas la sociedad la sociedad en la que estamos viviendo nuestra cultura occidental con tantos conocimientos y fuentes cristianas porque tenemos un origen cristiano en muchos aspectos tiene una idea de Dios que es un mero cuadro un dibujo en la pared un anciano perdido en el espacio del tiempo cuando en realidad nuestro Dios el Dios de las escrituras que está tan cerca de nosotros para poder conocerlo es un Dios personal y es un Dios misericordioso un Dios que extiende la mano pero que a la misma vez es firme y nosotros ignoramos de manera voluntaria lo que es su persona lo que es su carácter ¿acaso es que no sabes lo que a Dios le ofende? puedes decir ah me ha pillado de sorpresa no sabía que fuera así pero ¿hay algo de Dios que te pueda sorprender el Dios de las escrituras? ¿cómo es que actúas de esta manera si sabes que es lo que a Dios le molesta o le duele o aborrece? y no hablemos de su obra ¿eres ignorante de la obra de Dios? no eres una persona que ha nacido en medio de la selva o escondido en algún rincón de las montañas eres alguien que tiene la obra de Dios que tienes a Cristo que tienes la cruz ¿cuántas veces has escuchado el mensaje del Evangelio? una y otra vez se te ha predicado del Mesías del Cristo del Salvador y lo que dice Dios por medio de Isaías a su pueblo de la época nos lo está diciendo a nosotros no tenéis conocimiento sois ignorantes os dejo en medio de la calle y no sabéis encontrar el establo no distinguís la mano que os alimenta y la mano que os golpea mi pueblo no considera no entiende no investiga no se esfuerza en saber y comprender y relacionar las cosas ¿cómo es posible que teniendo nosotros la Escritura y que tengamos delante de nosotros al Cristo de las Escrituras podamos vivir y hacer y decir las barbaridades que hacemos y decimos de manera constante hay mucha ignorancia y fijaros lo que nos dice además versículo 4 oh gente pecadora pueblo cargado de maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Yahvé provocaron a ira al santo de Israel se volvieron atrás no es únicamente que nos pueda hablar de la ignorancia y la falta de conocimiento del pueblo de Israel sino que además nos dice que dejan a Dios en lugar de acercarse de abrazar a aquel que los protege que los bendice actúan de manera contraria y se alejan dejaron a Yahvé dice podríamos pensar que si un animal doméstico a nuestro alcance actúa de esa manera o es que está loco o es que es tonto o que pasa algo este animal que tenemos nosotros en casa el conejo cada vez que me ve pasar a cierta hora y yo le pongo la mano enseguida sabe que es la comida y empieza a correr alrededor y a ponerse de pie es un conejo pero sabe quien le da de comer ¿cómo es posible que el pueblo de Israel que sabe quien le da de comer quien lo protege de las inmensas bendiciones de las muchas cosas que Dios nos da en lugar de correr hacia Él lo que hacemos es huir ¿cómo es que el pueblo de Israel sabiendo quién soy yo y lo que he hecho en vuestras vidas como nación actuáis de la manera que actuáis le dice es lo que se llama apostasía es el huir es el huir de la ley de Dios de la palabra de Dios de la comunión de Dios en lugar de buscar porque de ahí mana la luz la fuerza el bienestar la esperanza el confort lo que hacemos es rehuir escondernos claro está nos dice entonces el versículo esto es provocarme a ira en vez de buscar la misericordia la gracia de la que yo estoy lleno y tengo abundancia para todos vosotros lo que hacéis es con vuestra actitud desesperarme vamos a encontrar esta actitud a lo largo de todo el libro me estáis haciendo enfadar ¿cuánta es la paciencia de Dios? mucha inmensa pero limitada llega un momento en que ya no más y la palabra de Isaías al pueblo de Israel son estas mirar cuán grande es la misericordia de Dios pero lo estáis hartando va a llegar un momento en que ya no va a aguantar más vuestra hipocrisía vuestra falsedad constantemente volvéis atrás en todo el antiguo testamento encontramos una imagen que Dios repite a lo largo de los profetas o a través de los profetas constantemente dice vuestra actitud de pecado es que siempre estáis queriendo volver a Egipto no volváis a Egipto Egipto es esclavitud Egipto es la perdición es volver atrás os he sacado de Egipto no volváis a Egipto 40 años en el desierto se estuvo repitiendo la misma idea no miréis hacia atrás y los profetas en el tiempo de Israel cuando el pueblo de Dios pecaba le tenían que advertir estáis mirando buscando apoyo ayuda a Egipto no busquéis apoyo a Egipto Egipto es una caña que se os va a clavar en las palmas de vuestras manos y el pueblo de Israel ahora está actuando de la misma manera habéis visto habéis entendido habéis recibido y queréis volver atrás pero que es esto en lugar de buscar con ansia en lugar de refugio la mano que os alimenta seguís buscando los lugares salvajes silvestres del camino versículo 5 porque querréis ser castigados aún todavía os revelaréis aparecido y va a aparecer varias veces la palabra y entonces dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente Dios cuando está hablando de pecado fijaros bien esto es para todos cuando está hablando de pecado no está hablando de un pecado concreto de un área que está dañada en vosotros y que bueno con un poquito de corrección se puede arreglar hay un poco de distorsión en la vista te pongo una gafa se arregla tienes un pequeño daño pero tomando esta medicina desaparece y pensamos a veces que el pecado es esto algo que está mal y que bueno con un poco de tratamiento espiritual se arregla pero cuando Dios habla de pecado en las escrituras habla de corrupción total no está diciendo es que una parte está bien y hay una pequeña parte mínima o importante que está mal no dice está mal por completo toda cabeza y todo corazón está mal y nos dice en el versículo 6 desde los pies a la cabeza todo es yaga y es herida y es pus no os acerquéis a las escrituras diciendo seguramente seguramente porque Dios es estricto me va a encontrar algo de todo lo bueno seguro que me señala algo malo algunos de nosotros tenemos miedo de ir a los médicos porque nos sentimos bien pero seguro que si voy a los médicos encuentra algo malo y de ahí ya empieza una cadena de la que no podemos salir no con respecto a Dios y con respecto a la escritura lo que está diciendo Dios a través del profeta Isaías es no 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 es así es total corrupción toda cabeza está enferma no unas cuantas no una parte toda la cabeza todas las cabezas están enfermas y todo corazón no una parte del corazón no algunos corazones todo el corazón de este pueblo es doliente todo en su totalidad de los pies a la cabeza no hay nada que esté limpio no hay nada que esté sano yo no me imagino a los profetas que fueran recorriendo todo Israel buscando a ver si hay algo que esté bien algunos seguramente que hay gente que está mal lo reconocemos pero habrá gente que está bien no es como el pobre Abraham que está allí diciendo bueno pues vamos a interceder y si hubiera unos cuantos si hubiera diez la escritura nos está señalando es que no hay nadie que esté sano no hay nadie que esté bien no hay nadie que me agrade es que no encuentro a nadie en medio de vosotros el pecado es tan grave que podemos ver que todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser a los ojos de Dios es pura llaga podemos podemos ver esa imagen de la gente que ha tenido epidemias graves y terribles como puede ser la lepra y algo mucho más terribles de en el pasado todo un cuerpo puede empezar a caerse todo es lleno de heridas no hay nada que pueda ser sano espiritualmente hablando cuando hablamos del pecado ante los ojos de Dios somos como esto todo llaga todo push desde los pies a la cabeza ¿qué es lo que nos trae como consecuencia? nos dice Isaías nos dice Dios a través de Isaías ¿cuál es el resultado de todo esto? tierra destruida tierra comida por extranjeros y asolada lo que era vuestro lo que disfrutabais aquella riqueza que teníais en vuestros árboles frutales aquellas higueras aquellos aceites que podíais disfrutar ahora es aprovechada por extranjeros y totalmente asolada Sion la hermosa ciudad del Señor de Yahvé como ciudad asolada versículo 8 no podéis pensar que nosotros que en esta actitud arrogante engreída y pecadora nos hemos alejado de Dios y cuanto más lejos estemos de Dios más profunda será nuestra llaga y las consecuencias de nuestro pecado y de nuestro abandono de Dios va a traer mayores consecuencias en nuestra vida y en los que están a nuestro alrededor nuestra nación no tendrá sanación nuestro continente no encontrará liberación si continúa alejándose de Dios todo lo que ha recibido de bendiciones en el pasado todo lo que nosotros hemos disfrutado de parte de Dios lo vamos a perder por nuestra pura arrogancia estamos actuando con más terquedad con más ceguedad que las bestias pero siempre hay un tono de esperanza y de sosiego todavía tendrá que hablar con más poder con más bendición en otros pasajes aún más acerca de Cristo o cristocéntricos pero fijaros lo que nos dice el versículo 9 ¿está nuestro pecado? ¿está nuestra situación? ¿hemos actuado de tal manera de rebeldía de rechazo de Dios de abandono de mente hostusa? ¿hemos actuado de tal forma que merecemos todo lo que tenemos? ¿nuestro ser está lleno de llaga de herida? ¿las consecuencias están en toda nuestra tierra? ¿estamos perdiendo todo? ¿estamos hablando del pueblo de Israel que ya estaba pagando tributos a sus enemigos y que estaban amenazados para ser arrasados? ¿en poco tiempo Isaías y todo el pueblo de Israel vería como el pueblo es sacado en esclavitud y llevado a tierra extraña y solamente unos cuantos mendigos y gente sencilla quedarían en aquella tierra quedaría totalmente asolada y sus grandes viñas simplemente se convertirían en lugares desiertos y dice ahora bien si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra si esto no ha ocurrido dice Jeremías si esto no nos ha alcanzado si no hemos llegado a total destrucción si si no somos ya como Sodoma y Gomorra quemados por el azufre y el fuego que venía del cielo es porque porque el Señor no ha querido si aún podemos encontrar un pequeño remanente un pequeño pueblo un pequeño grupo de las doce tribus solamente una y media con los levitas podían permanecer de todas las tribus que habían salido ¿no? de los descendientes de Jacob solamente Judá algo de los Benjamitas y los tribus de Leví que no tenían tierras podían permanecer todo lo demás ha desaparecido y nosotros estamos aquí y apenas tenemos ya la ciudad de Jerusalén rodeada y unas cuantas ciudades todavía con muro es porque el Señor ha guardado un remanente fijaros bien si en nuestro país España si en nuestro continente Europa si en nuestras vidas y en tu vida aún hay algo si aún puedes encontrar algo sano alguna pequeña esperanza es porque Jehová quiere no es porque tú puedas la gracia que hay en tu vida y lo poco bueno que puedas encontrar no es por tu esfuerzo no es por tu trabajo no es por tu fidelidad es porque ya ve así lo ha permitido lo que nos está diciendo la Escritura es no nos queda otro remedio que buscar el bálsamo para nuestras heridas en las palabras y en las promesas y misericordia de Dios en otros lugares se nos va a hablar de una manera parecida que nosotros también somos enfermos y también estamos heridos pero que es otro el que lleva nuestra enfermedad es otro el que cura nuestras heridas Isaías 53 por ejemplo lo que nos está diciendo es quieres encontrar esperanza para tu vida quieres encontrar bendición para tu iglesia crees que hay alguna mínima posibilidad para nuestro país crees que aún podemos respirar algo bueno y aspirar a algo bueno en nuestro tiempo solamente está en las manos misericordiosas de Dios y la única esperanza que tenemos es venir arrepentidos y con fe ante ese Dios estamos heridos estamos hundidos somos culpables el pecado nos lleva a todas partes nos llega a todas partes de nuestro ser de cabeza a los pies totalmente corrompidos somos llaga por todas partes el único bálsamo el único aceite que puede curar nuestras heridas está en Dios está en el Mesías y está en Cristo nuestro país no tendrá otra solución y otra esperanza que un arrepentimiento y una conversión a Cristo nuestra iglesia solamente podrá permanecer como un pequeño remanente quizá o extenderse en esta ciudad grande por la pura gracia de Dios tu vida se podrá mantener limpia y cerca de Dios no por tu esfuerzo no por tu interés no por tu capacidad porque eres peor que los bueyes quizá y peor que los sarnos es sencillamente porque Dios todavía extiende su mano y es misericordioso contigo lo único que tienes que hacer es aceptar su remedio no es escondiéndote de Dios santo y justo sino buscando al Dios misericordioso y bueno en el que tú podrás encontrar vida y vida abundante amén